Ricardo Mercado empezó hace nueve meses a construir su sueño. Primeramente tuvo una comidería, pero lamentablemente quebró. Y aún así, no se dio por vencido y empezó a vender chileros. Hoy en día vende seis tipos de este producto picante. Hemos ido poco a poco saliendo adelante. Hoy en día tenemos nuestros chileros de un litro, 32 onzas, de 16 onzas, medio litro, salsa picante de 5 onzas, tenemos salsa roja, tenemos salsa de sabores como salsa de calala, tamarindo. El joven soñador distribuye su producto en todo San Juan del Sur y tiene grandes expectativas. Tenemos muchos negocios que tienen nuestros productos. Ahorita estamos trabajando en estos días, queremos ingresar a todos los supermercados. Ya estamos trabajando para eso y nos sentimos contentos porque el producto ha tenido muy buena aceptación, sobre todo los extranjeros. En San Juan del Sur nosotros cubrimos todos los negocios allá. Usa preservantes naturales para que el chilero Nica dure un año sin abrir. Un producto que es natural, el chilero de sabores Nica lo hacemos con vinagre de plátano natural, lo hacemos con zanahoria, cebolla, jalapeño, sobre todo la higiene, la manipulación de los productos, traen su número de registro sanitario. Es un producto que está patentado, está en la gaceta, o sea, es un producto que está legal. En sus recetas se utiliza chile jalapeño, campana, cabro y congo. Y sus precios oscilan entre los 22 y 270 córdobas. Sabores Nicas, lo picante de Rivas para Nicaragua. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.